Saludos mi gente, este es su amiga de promocionate con venta de casas módicas. Me complace subir este corto video de este apartamento que ubica en Trujillo Alto, Puerto Rico, condominio Woodland, apartamento F202. Propiedad de subasta, se vende tal como está. Tres habitaciones, dos baños, sala comedor, cocina. 1,308 pies cuadrados de construcción y fue construido para el 2006. Paga de mantenimiento, $111 aproximadamente y su precio es de $125,000 o mejor oferta. Último día para someter ofertas, el 26 de diciembre del 2022. Si te interesa, escribe en los comentarios si la persona encargada se estará comunicando contigo. Quiero recordarle mi gente que en la caja de descripción de este video encontrarás más información sobre el mismo. Te invitamos a que le des like a este video para que alcance a más personas, que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho y que compartas este video con familiares y amigos que sepan que estén buscando propiedad en Trujillo Alto. Si compras por primera vez y no sabes cuál es el proceso, visita nuestro blog de ventadecasamódica.blogspot.com Será hasta la próxima mi gente. Muchas gracias por vernos. Bye bye. Gracias.